En el día 41 de campaña, acompañamos a nuestro candidato a gobernador, Gerardo Gaudiano Rovirosa, a su recorrido por las populosas colonias Vicente Guerrero y Roberto Madrazo, muy cerca de la zona de Ciudad Industrial. Este es el Distrito 9, y aquí la candidata a diputada local es Blanca Pulido. Le dejamos con estas imágenes para que ustedes puedan observar lo que aconteció a lo largo de nuestra caminata. Realmente, este es el mejor equipo, el equipo que va a ganar el primero de julio, compañeros. Nosotros tenemos el respaldo de la gente. Gracias, gracias compañeros por todo su apoyo. Gracias al doctor Jaime Mielicetran. Vamos para adelante, compañeros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!